Los primos de los clanes Marichalari Urangarín demuestran por qué son tan similares y diferentes. El hecho violento que se registró en la discoteca Opium de Marbella, club exclusivo en el que el primogénito de la infanta Elena, Efroilán, celebró sus atropellados 24 años, nuevamente vuelve a ponerlo en el centro de la polémica, mientras que Victoria Federica presume de lujos y viajes, de los que, hasta hace poco, se desconocía quién los financiaba. Los hijos de Jaime de Marichalar han dado de que hablar desde hace algunos años, y para bien o para mal, no dejan de ser parte de la vorágine mediática. Nada que ver con el comportamiento propio de los chicos Urangarín, primos por la vía paterna e hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urangarín, mucho más discretos y con una educación intachable. Si tanto unos como otros provienen de la misma familia y tuvieron las mismas oportunidades, ¿qué hace que sean tan distintos? Al día de hoy, es precisamente Victoria Federica quien tiene mayor proyección en la vida pública y por decisión propia, una vez que dejó abierta su cuenta de Instagram. Pero por ejemplo Pablo Urangarín y sus hermanos han saltado a los medios, más allá de los logros en materia deportiva por sus distintas actividades académicas, debido a la inminente separación entre los ex-duques de Palma. ¿Qué distingue a los Marichalarín y a los Urangarín? La base se encuentra precisamente en su comportamiento público. Los hijos de la infanta Elena, tanto Victoria Federica como Froilán, suelen mostrar su peor cara ante la prensa, aun cuando muchas de las situaciones remarcadas a nivel de prensa se las han buscado ellos mismos. En el caso de la socialité, su decisión de convertirse en pseudo-influencer y persona de medios también conlleva a mayor exposición, mientras que su hermano, proclive a las fiestas y las relaciones fallidas, ha protagonizado peleas en clubes y un par de visitas a la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.